Ayer me llamaron del INE para que sienta un oscurcillo De médico forense dijo el Gasset que algo no te lo canso un sillo Cuando traje el mar muerto una sorpresa me llevaba ¡Oh my God! Cuando me miraba el vuelo lo que le colgaba Con el escalpelo yo le di un buen tazo Y metí en un bote el gallo carao fue pa' mi casa Y le dije a mi parienta tienes que ver esto Y dijo tritona y no me digas cariño Tic tac, tic tac, tic tac, que ha vuelto pa' acuerde la bombona No puedo parir el piso, voy a tener que hipotecar Y las letras se acumulan, yo me quiero felicitar Y no dice zapatero hay que apretarse el cinturón Como yo sigo apretando se me va a salir ¡Vito!